Hola chicos, bienvenidos a una vez más, espero que estén súper bien Como pudieron ver en el título del video o en el pequeñito del video saben de qué se trata este video Y es que el día de hoy les traigo otro videito de real vs fake Les recuerdo chicos que cuando hago este tipo de videos no es para incitarlo a ustedes a que vayan a comprar piratería Este tipo de video es más como informativo para que ustedes puedan notar la diferencia de uno con el otro Ya que hoy en día se está vendiendo demasiada piratería en todas partes del mundo Esto es más como para que ustedes puedan saber si cuando compran un producto es original o pirata Así que por eso es que hago estos tipos de videos y por lo que veo a ustedes les gusta muchísimo Así que antes de comenzar chicos, les recuerdo que se pueden suscribir al canal en un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Vamos a empezar a prepararnos el rostro y para eso vamos a utilizar un primer El día de hoy vamos a estar utilizando el de Too Faced, el Hangover Este es uno de mis primer favoritos, la verdad me encanta, huele divino a fresco, a coco Y este por supuesto es el original, como pueden ver ya lo tengo un poco acabado Así que de este lado vamos a estar utilizando los productos originales Y de este otro lado vamos a estar utilizando los productos piratas Así que vamos a empezar con este de Hangover que es un producto original Y es como una cremita, como les digo, a mí a lo personal me fascina, como huele, es divino Y por supuesto del lado pirata vamos a estar utilizando el Too Faced, el Hangover Así viene la cajita, yo viendo la cajita así Yo pudiese pensar que esto es un producto totalmente original Porque hicieron el empaque demasiado bien Con estas partes doradas sobresalido Pero se ve de muy, pero muy buena calidad Déjenme agarrar mi teléfono porque ya no recuerdo muy bien cómo viene el empaque original Entonces para poder saber si en realidad viene así o si no Porque como ustedes saben, yo tengo ya esto desde hace tiempito y pues ya no tengo la cajita Y sí, en definitivo la cajita viene así de la misma manera A lo mejor y es un poquito más rosadito, más llamativo que el pirata Pero sí es idéntico Idéntico, como les digo, este sí lo hicieron de muy buena calidad No se parece a los otros que hemos probado o visto anteriormente Al sacarlo así del empaque, les puedo decir que también se parece muchísimo La única diferencia sería de que el pirata es como más rosadito Y este es más como clarito, por decirlo así Pero todo está idéntico, todo O sea, wow, qué cosas como hacen las cosas piratas Wow, yo no lo puedo creer De verdad, está igualito Así que vamos a pasar a colocarlo Como pueden ver, también viene con su respectiva pompa Oh my god, hasta el producto es idéntico Blanco Eso sí, no siento que tenga ese olor a coco como el original Es que no logro como diferenciar si lo tiene o no Porque como huelo el otro No, los dos se sienten igual de la misma manera Vamos ahora a pasar a colocarnos la base En esta ocasión estuve comprando más que todo una CC Cream, no una base Y el que vamos a estar utilizando es este de It Cosmetics Que ustedes saben es uno de mis CC Cream favoritos de todo el tiempo La verdad me encanta Lo que pasa es que eso sí es un poquito costoso Ahorita he utilizado más los de Missha Que son productos coreanos Pueden ver que lo acabo de comprar porque la verdad me gusta Y también lo compré para poder hacerles este video Y del lado pirata vamos por supuesto a utilizar el CC Cream de It Cosmetics Yo pedí este pero me llegó este Ya ven que a veces en estas páginas uno pide cosas y le llegan otras cosas Este es el que ellos sacaron nuevo que es para matificar Este también se puede decir que lo hicieron de muy buena calidad Le pusieron hasta esto como la original holográfico que brille No sé si el empaque mate viene con todo esto escrito Pero este que es el original no viene con esas cosas escritas ahí Pero como les digo este es mate y este es para hidratar Que ese lo compré nuevo Pero ya cuando lo volteas así te puedes dar cuenta que esto no sería original Porque la imprenta está como muy borrosita No se ve el color muy bien No está como el del producto original Y tampoco en la partecita de atrás se parece mucho Entonces creo que sí lo hicieron como de buena manera Pero te puedes dar cuenta por algunas cositas que este no sería el original Vamos a pasar a verlo por dentro a mostrárselos Estoy dando cuenta que al abrirlo en la partecita de adentro También le pusieron la misma notita You are beautiful, you are it Dice ahí, dice lo mismo Y al sacar el pirata esto se ve algo así Bueno, el empaque al tocarlo Pero el del pirata se siente mucho más suave que el del original Es que lo pueden ustedes ver ahí Y ya como pueden ver este ya vino como medio aplastado Lo hicieron hasta del mismo tamaño Pusieron aquí cuando se expira y todo eso Usted dice que se expira el 5 del 2020 El que yo tengo el 9 del 2020 En la partecita de atrás puedo decirles que lo hicieron totalmente igual Se parece muchísimo, muchísimo Es más, se parece bastante Déjenme decirles el pirata con el original Así que vamos a pasar ya a colocárnoslos Y para colocárnoslos obviamente necesitamos una esponjita Y en esta ocasión les tengo la Beauty Blender Me estuve comprando otra Ya ni me acuerdo cuando fue la última vez que yo utilicé una Beauty Blender Porque obviamente ahorita hay tantas esponjitas de tan buena calidad Y de tan buen precio Que ya he dejado de comprarlo Pero para esta ocasión lo estuve comprando Porque del lado pirata Por supuesto vamos a estar utilizando la Beauty Blender Con solo perlos así El pirata, el empaque se ve mucho más grande que el original Por supuesto la esponjita del color es totalmente diferente Ya ven que el de la Beauty Blender La original es bastante llamativo Bastante bright, bastante fluorescente Cuando el de el pirata es como más apagadito Más viejo, más rosa viejo Por decirlo así El empaque, bueno aparte de que es obviamente mucho más grande Tiene escrito lo mismo Solamente que este del pirata tiene otras cosas escritas como en otro idioma Cuando el original no tiene escrito Pero de otra manera lo hicieron bastante igual con el mismo logo y todo Así que vamos a pasar a abrir el original Voy a tener que volver a esos tiempos A ver cómo es Aquí están las dos esponjitas Pueden ver mejor la diferencia de colores La diferencia de tamaño La original por supuesto Es mucho más pequeña Y la pirata es mucho más grande Y al tocarlo así Wow La original es súper suave Y la pirata es dura chicos Es durísima Pero bueno Voy a pasar a mojarlas A ver cómo se ven estas mojadas Ya que regreso con ustedes chicos Y con las esponjitas mojadas De igual manera La esponjita la pirata Se ve mucho más grande Que la original Esta esponjita la pirata Se puso suave En comparación a como estaba antes Así que vamos a pasar ahorita De este lado del original A colocarnos nuestro CC Cream Que por cierto Soy en la tonalidad medium Vamos ahora a pasar del lado pirata Con nuestro CC Cream La textura es idéntica A la original Para empezar La brochita es durísima Y segundo Siento que Ni siquiera coloca muy bien El producto Que digamos Para nada lo coloca bien Pero la CC Cream Ustedes la pueden ver ahí La original como tal Tiene mucho más cobertura Que el pirata Pero también Todo depende Es también De las esponjitas Y todo eso Ya ven que a veces Las esponjitas Absorben un poco de producto Entonces Esta como es pirata A lo mejor Y absorbe Pero Sin embargo Este CC Cream De id Cosmetic Pirata Para ser pirata Cubrió bastante bien Eso sí Es una tonalidad Un poquitín Más clarita Que el tono De mi piel O que del otro lado Vamos a pasar ahorita A las cejas No tengo un producto Para las cejas Pero sí Un gel Para las cejas Pero en esta ocasión Les quiero mostrar Este producto De Benefit Que es el 3D Brow Este es la tonalidad Copper No creo que vayamos A utilizarlos Pero les quería pasar A mostrar Cómo se veían Y no lo vamos a estar Utilizando Por la simple razón De que no lo tengo Ya en una tonalidad Que me sirva A mi tono Este como pueden ver Es copper Es de color Y del lado pirata Por supuesto Tenemos el mismo producto Al verlos así Les pudiese decir Que obviamente Me doy cuenta Que es pirata Súper pirata Y algo que me estoy Dando cuenta Aquí es De que no dice Benefit Entonces a lo mejor Y muchos comentarios Vayan a leer Y me digan Ah entonces No era uno fake Sino que era Un dupe No chicos Esto no es un dupe Porque miren A pesar de que No le pusieron el nombre De Benefit Le robaron la imagen Todo Es idéntico Chicos Es idéntico Dice lo mismo Instacolor Highlight La foto Es lo mismo Todo es igual El número En la partecita de abajo También Con el código La partecita de atrás Eso sí Aquí tiene ya Unas letras asiáticas Cuando el original No lo tiene Pero en general Son idénticos Idénticos Vamos a sacar Este del lado original Así se ve El del lado original Y así se ve El pirata Díganme ustedes Si esto No es idéntico Eso sí Del pirata Se llama Hot Leaf Me empaque El mismo Todo Si no es que No dijera Hot Leaf Yo pudiese pensar Hubiese sido Un producto original Y al abrirlo Esto se ve Algo así Ya ven Por qué no me lo voy a colocar Porque es muy clarito Y vamos a mostrarles El pirata Miren el pirata Oh por Dios Es totalmente Diferente La brochita Es literal Para el rimel Y aparte chicos Me estoy dando cuenta Que esto es para la ceja O para qué es Es negro What? Y aquí dice Brow O sea Esto es para las cejas Esto es literalmente Negro En la tonalidad 2 Ustedes se imaginan Yo con estas cejas Así de negro O sea No Así que vamos a omitir Los productos para las cejas Yo voy a pasar a hacer mis cejas rápidamente Y ahorita regreso con ustedes Ya que regreso chicos Y con el resto del maquillaje terminado Con las cositas que no tengo por acá Vamos ya a pasar a los ojos Y para los ojos Vamos a estar utilizando Esta paleta de The Bomb Que es la Nude Tude Creo que se llama algo así Nunca he utilizado esta paleta Pero he escuchado maravillas De esta paleta Así que esa es la que vamos a estar utilizando El día de hoy Porque por supuesto También la tenemos En la paleta pirata Nuevamente La paleta es idéntica Pero el nombre También lo cambiaron Para mí En este caso Esto no sería un dupe Yo diría que esto es pirata Le cambian el nombre Porque si no Se puede meter en problemas Pero personalmente Esto es pirata Esto no es un dupe Porque los dupes Son más como inspiración No tanto copia Porque esto totalmente Es la copia El nombre El color Todo Entonces yo personalmente Siento que esto sería Una paleta Totalmente fake Aquí está Viene con su respectivo espejo Viene con una brochita De este lado Que bueno Esta brochita Sí Para que vean No sirve mucho A lo mejor Este que es plana Entonces así se ven Las tonalidades Tiene sus nombres En la partecita de atrás También viene con sus nombres Y así se ve Este que es el pirata También viene con su respectivo espejito Y con una brochita Ya al ver la brochita Pues sabemos que Las brochitas Son de esas brochitas Que ya ni se usan Y colocándoles Las dos paletas Aquí Pueden notar Que las tonalidades Son idénticas Vamos a empezar Con una brochita Plana Voy a utilizar El que viene Aquí en la paleta Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Sassy Que es una tonalidad Blanquita perlada Y vamos a colocar Esa tonalidad Sobre El arco De las cejas Para iluminar Yo por lo general Hago lo del arco De las cejas De último Pero vamos a empezar En esta ocasión Con esa tonalidad Esta brochita No es la mejor Pero bueno Es la que vamos a utilizar De la paleta pirata Vamos a utilizar También la tonalidad Sassy Hasta los nombres Son idénticos Este como pueden ver No tiene mucho pigmento Que digamos Y esta tonalidad Si les puedo decir Que es una tonalidad Blanca No es perlada Casi olvido poner La cámara De cerca Para que puedan notar Un poquito mejor Como se ve la cosa Vamos a pasar Una tonalidad De transición Y vamos a utilizar Esta cafecita Que se llama Sultry Vamos a pasar Con la paleta pirata A utilizar La misma tonalidad O el mismo nombre De la tonalidad Sultry Pero este Para que vean Este sí Es un cafecito Más como terracota El otro era Como más tierra Las tonalidades Por supuesto No son Para nada Iguales Vamos ahora A pasar A darle más profundidad Al ojo Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Streck Estoy aquí Difuminando Esto Con la primera Tonalidad Que estuvimos colocando Y con la misma brochita Pero ya limpia Vamos a utilizar De la misma tonalidad Pirata La tonalidad Silk Estas dos tonalidades Sí tienen Un parecido Esta tonalidad Ahí lo pueden ver Como un poquito Parchoso Y les digo algo Me cuesta Un poco Como difuminarlo Vamos a pasar A utilizar Esta sombra negra Que se llama Sirius Y esa La vamos a enfocar Aquí en la esquinita De el ojo Miren que negro Como para hacer Un smoky eyes Ahí lo voy a enfocar Y lo voy a difuminar Con la brochita Voy a limpiar Esta brochita Y vamos a utilizar Nuevamente La tonalidad Sirius Pero de la paleta Pirata No tiene tan buen Pigmento Como la paleta Original Ya así como Que los dos Puestos Como que Se parecen Un poco más Ya que cubrimos Un poco La tonalidad Cafecita Aunque sin embargo El de El Pirata Se ve como más Terracota Con mi brochita Plana Con la que utilizo Para limpiarme Las cejas Con el corrector Me gusta Limpiarme Esta partecita Como para que Se vea más limpio Vamos a pasar Con la paleta Original Y vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Silly Y lo vamos a estar colocando Con una brochita Plana Esta tonalidad Cafecito Está bonito Porque Tiene como Destellos Aunque ustedes No lo puedan ver Mucho Con la brocha Ya limpia Vamos a la paleta Pirata Y vamos a utilizar El Silly Esta tonalidad Silly De la paleta Pirata No se ve como Cafecita Sino como Una tonalidad Grisaza Ustedes lo pueden Notar ahí Pueden ver La diferencia Del uno Con el otro Y esta Para hacer Como una tonalidad Un poco Marrón Tirando A lo grisazo Hace que el look Sea bien bonito En comparación Con este lado Hace que el look No sea tan bonito Porque no es Muy llamativo Que digamos Siento que Esta tonalidad Que se llama Selfish Se hubiese parecido Un poquito Más a esta Vamos a colocarlo A ver Si de repente Y si se parece Un poquito más Y este Ahorita se parece Un poco más A el lado Pirata Pero sin embargo Las tonalidades No siguen siendo Iguales Yo les pudiese decir Que me gustó Mucho más Esta sombrita Que colocamos Del lado pirata Que el que estuvimos Colocando primero Antes de colocar Este segundo Para que se vea así Como siempre les digo Esto no quiere decir Que les estoy diciendo Que se vayan A comprar la paleta Pirata Y se lo voy a estar Repitiendo Durante todo el video Chicos Así que No se vayan A molestar Pero wow Este look La verdad Me gustó No me lo esperaba Así Pero vamos a Terminarnos Los ojos Y vamos a estar Utilizando Esta tonalidad Que se llama Sexy Y vamos Con la paleta Pirata Y por supuesto Vamos a utilizar La tonalidad Sexy Aunque Estas No se parezcan Oh wow Ok Aquí puestas Como que Si se parecen Muchísimo Pero cuando Las ves así No se parecen Tanto Ya para terminar Para el lagrimal Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Snobby Me lo imaginaba Como un poquito Más potente Como un poquito Más Pop Pero Se ve así Y así Lo vamos a estar Dejando Vamos ahora A la paleta Pirata Vamos a utilizar Esa tonalidad Solo que el de la paleta Pirata Es mate Esa tonalidad No es para nada Brillosita Como pueden ver No se ve Nada De brillos Porque no es Para nada Brillosa Pero bueno Chicos Así quedó Este look Voy a pasar A colocarme Mis pestañas postizas Y ahorita Regreso Con ustedes Bueno chicos Ya aquí Regreso con ustedes Y con las pestañas Puestas Ahí están Los dos lados El lado original Y el lado pirata Creo que si ustedes Lo ven así No se puede ver Mucho la diferencia Por lo menos La base Creo que ahorita Que tenemos todo Ya el rubor Y todo eso Se ven Prácticamente De la misma tonalidad La sombra De los ojos También se ven Muy Muy parecido A pesar de que Al principio Cuando colocamos La primera tonalidad De transición Se veía como Bastante diferente Les pudiese decir Que no pueden notar La diferencia De el uno Con el otro Cada que pruebo Estos productos Piratas Me sorprendo Un poco más De cómo pueden Hacer productos Tan pero Tan parecidos A los productos Originales La verdad Es un wow Pero como siempre Les digo Y les vuelvo A repetir Este tipo de video No es para incitarlo A que vayan A comprar piratería Es simplemente Para que tengan Un poquito Más de conocimiento De cuando vayan A comprar un producto Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos Nos vemos En el próximo video Chao Chicos Y vamos a probar También El corrector Y no lo pude probar Porque Pensé que tenía El original Y no lo tenemos Así que este Va a ir Para el próximo video